Bienvenidos a Celta Lab. Como sabéis, Celta Lab es el hub de innovación del Celta de Vivo, donde tratamos de impulsar tecnologías Sportec y la transformación digital de un club de fútbol. Hoy contamos con un evento de transformación digital en el mundo del scouting y para ello lo vamos a articular en dos grandes bloques. Un primer bloque donde, contando con Felipe Millambres, el director técnico de nuestro club, de Real Club Celta, y con Borja Uvillan, miembro del equipo de scouting y miembro del staff técnico del club, vamos a abordar un poquito cuál es la función y la influencia de la analítica en el mundo del scouting. Posteriormente, y contaremos con Salvador Carmona, fundador de Drilab, donde vamos a tener una sesión y una charla sobre cómo aplicar el Big Data al mundo del scouting. Sin más, muchas gracias a los tres por participar. Esto, como os decía, es una charla, con lo cual encantado de que haya cuanta más interacción mejor. Sentiros libres de comentar todo aquello que queráis en este modo de charla. Vale. Por tanto, y para empezar, casi empezaría por Felipe. Felipe, me gustaría que de alguna forma nos trasladases a aquellos que estamos más vinculados a este mundo de la innovación y al deporte, pero no tanto al término de scouting. Quizás lo conocemos, o todos los que hemos conocido, al principio ha sido la película Moneyball, donde hemos descubierto este mundo. Pues nos gustaría que nos contases un poquito qué es el scouting, qué es el análisis en el mundo del fútbol y cómo funciona. Bueno, pues el scouting es lo que antiguamente se llamaba alojador. Es una persona que se dedica a ver partidos en directo, a ver partidos por las plataformas. Antes era más, pues, te mandaban una empresa que había que mandaba DVDs a casa o al club y tenías que ir viendo los DVDs. Entonces, bueno, ahora a través de las plataformas que hay, para ver casi todas las ligas del mundo, entonces, pues, se dedican principalmente a ese, a hacer informes sobre los partidos que ven, a hacer informes sobre los jugadores destacados cuando viajamos o les toca viajar a los scoutings y, a partir de ahí, pues, bueno, ir destacando, ir haciendo una base de datos para tener, por posiciones, en relación a lo que necesitemos dependiendo cada temporada. Entonces, un poco, a grosso modo, esa es la función del scouting o el ojeador. Vale. Y dentro de un club como puede ser la Crucelta de Vigo o un club de previsión, ¿cómo se comporta un departamento de scouting? ¿Por qué Arias está compuesto? ¿Es una persona? ¿Son personas, son varias personas que hacen distinto tipo de análisis? Un poco por lo que sí que veíamos, ¿no? Hay distintos tipos de análisis, tanto, tú decías, de jugadores como de los partidos, como de los rivales. ¿Cómo está compuesto el equipo de scouting de Real Crucelta? Bueno, principalmente, o sea, yo creo que para lo que es primera edición nosotros no somos muchos. Hay cinco scoutings que son los que se encargan de los jugadores, de ver jugadores de posibles fichajes para el Real Crucelta. Después hay el que perteneciente al cuerpo técnico y la gente del cuerpo técnico del primer equipo, segundo entrenador, los auxiliares como Borja, como Carlos Hugo, como Rubén, como Rugger, ellos se encargan de lo que son los rivales para los partidos que le toca disputar al Celta contra los rivales que les toque. A veces sí que forman parte del club, un scouting el que hace esas misiones, pero en este caso es todo el cuerpo técnico el que elabora los informes sobre los rivales. Y los cinco que tenemos en el primer equipo, más otros dos que hay en el fútbol, sobre todo para Celta B y después de Celta B hacia abajo, pues bueno, ya son de los chicos, pues son los entrenadores o la gente que tenga el fútbol base. Pero lo que se refiere al primer equipo, pues son cinco, quitando a Ángel Medina, que vino conmigo del rayo, el resto son exjugadores del club, está Borja, está Mario Bermejo, está Ratkovic y está Santi Castro y esos son los que forman el cuerpo de scouting del primer equipo que normalmente se dedican a ver jugadores. También en determinados momentos analizamos entrenadores y más que en lo que nos fijamos es en los jugadores, no tanto en el sistema de juego de los equipos, sino en destacar jugadores y en ver jugadores que nos puedan servir para el club. Perfecto. ¿Todos, Borja, desarrolláis las mismas funciones o de alguna forma estáis repartidos, pues eso, unos analizan más al rival, otros más al equipo, no sé, ¿cómo os organizáis? Bueno, a nivel de dinámica del primer equipo, tenemos dos variantes, dos partes, ¿no? Primero, el análisis propio del equipo nuestro y también el análisis del rival. En el sentido, pues, entre la gente que estamos ahí dentro de la estructura del primer equipo, pues, bueno, alternamos las… tenemos cada uno nuestra función, incluso trabajo por línea dentro del equipo, gente que puede ver solo línea defensiva propia nuestra, línea medio campo y línea atacante. Y a nivel de equipos de contrario, de rivales, pues sí, también entre todos vamos viendo al rival que toca con antelación, 15 días antes, más o menos, intentamos la semana previa tener ya todo planificado y todo controlado de lo que nos vamos a enfrentar y entre todos, bueno, luego hay un meeting y nos ponemos de acuerdo en, bueno, las características básicas, en la recogida de información, en lo que nos vamos a encontrar. Luego, evidentemente, esto todo se le pasa al míster y es el que establece cómo va a ser la semana siguiente, qué prioridades hay y, bueno, establecer el plan de partido, ¿no? Pero, bueno, lo que es a nivel de scouting, pues, ya te digo que son diferentes ramas, ¿no? Está la parte propia de scouting que entiendo yo que es, a la otra parte que también hago, que es ojeador, que es ver fútbol, ver jugadores y intentar encontrar el talento o los jugadores que creemos que nos van a interesar. Y luego está la parte de análisis, ¿no? Que la diferenciamos también en dos partes. Una es el análisis propio nuestro y de lo que hacemos bien y mal y otra de la parte del rival, ¿no? Un poco lo que quería comentar un poco en el... Nosotros, la división que hacemos o que hago para distribuir los partidos, en muchos clubes se hacen, se dividen a los scoutings por ligas. Nosotros, en ese aspecto, no los dividimos por ligas. No somos muchos. Claro, como es normal, no controlamos muchas de las ligas. Las controlamos a las que podemos más o menos llegar y, a partir de ahí, todos los scoutings ven todas las ligas, con lo que se dividen las jornadas y esas jornadas las van viendo o distribuyendo entre los scoutings para ver todos los equipos. Entonces, yo tengo una idea global de todos, no solo de un scouting de esa determinada liga, sino de todos los scoutings y, bueno, pues claro, cuando a veces coinciden los cinco scoutings en destacar a un jugador, eso significa algo. Entonces, a partir de ahí, contamos también con Salva, con Dribblap, para la otra visión, un poco la visión de la que estábamos hablando del fútbol data, del big data, que, bueno, que es un poco, es otra visión y eso lo unimos a lo que ven los scoutings. Una cosa son los parámetros que nos da el big data y también añadidos a los parámetros que tenemos de los scoutings. Hay ligas a las que no llegamos y que sí llega Dribblap, sí llega Salva y eso nos sirve como para un filtro de un trabajo de ligas menores que nosotros, a lo mejor, no podemos ver, como la liga austríaca, como otras ligas que no podemos seguir porque uno no puede seguir todos los jugadores de todo el mundo y entonces ahí tenemos el filtro de Salva que siempre nos puede detectar si hay algunos jugadores en ligas menores donde podamos acudir. Y para hacer ese scouting o esa búsqueda, desde el punto de vista, esa colaboración con Salva, que luego colaboramos, entiendo que tiene que estar vinculado también al modelo de juego del club, al modelo de juego que tú, Felipe, quieras implantar, o depende más del entrenador y del primer equipo ya esa búsqueda, ¿cómo se interactúa entre tu equipo y lógicamente el entrenador del primer equipo que también tendrá un poco su idea? ¿Cómo es esa labor? La verdad es que en el club existe una idea común, pero siempre hay matices cuando hay entrenadores y por desgracia, cuando hay cambios de entrenadores y por desgracia, en los últimos tiempos hemos tenido bastantes cambios de entrenador. Entonces, cada entrenador intenta, bueno, pues hay algunos jugadores que se van un poco a lo mejor de la idea, pero bueno, esos los tenemos localizados también y ahí sí que el Big Data nos ayuda, pues no sé, en central, en duelos ganados aéreos, si quiere centrales que sean mejores por alto, en duelos individuales por abajo, bueno, eso nos ayuda, pero más allá de lo... A nosotros también nos pueden gustar jugadores diferentes a lo que en un determinado momento el club propone. Pero lo que es cierto, bueno, es que, claro, cuando hay muchos cambios de entrenador, cada entrenador tiene un poco su idea sobre una posición, a lo mejor sobre el medio centro defensivo, lo quiere de unas características, otro lo quiere de otra. Bueno, eso no es fácil, pero bueno, al final yo creo que lo más importante es tratar en el momento en que te toca de tener determinados jugadores para que el entrenador también pueda ayudarnos en la lección. Perfecto. Y ahí, un poco, dentro del punto de vista de análisis de los datos y de recopilación de esos datos, ¿cuáles son las herramientas que estáis utilizando? Entiendo que utilizáis, lógicamente, el GPS, el videoanálisis. Borja, ¿cómo es vuestro día a día de herramientas desde el punto de vista tecnológico? ¿Qué podéis hacer o qué usáis? Bueno, ahí lo más importante de todo es a nivel de análisis de primer equipo, de fútbol, nos lo da media coach. Básicamente porque nos da parte de los datos que nos puede llegar a dar, que son muchísimos, te da la visión panorámica, te da la cámara táctica. Y es clave. O sea, ver a los 22 jugadores en la misma visión no es cámara de televisión, es cámara táctica. Entonces, eso a nivel de análisis propio nuestro es clave. Es una de las herramientas con las que más trabajamos. Y luego a nivel de Big Data, pues evidentemente, dentro de media coach hay un montón de parámetros en la que puedes predecir un poco previamente incluso qué tipo de partido te vas a encontrar. porque hay un montón de ítems de los rivales que ya te hacen ver un poco por dónde va a ir. ¿Qué pasa? Que luego hay que pensar qué piensa el rival de lo que tú vas a hacer. Entonces, bueno, al final ahí se mezcla un poco todo y hay que saber analizar esos datos que te dan previamente de lo que puede llegar a pasar. Hay que saber mezclarlos con la idea que tú tienes de tu propio equipo, con lo que crees que puede llegar a hacer el rival. Y, bueno, todos estos datos hay que luego saber leerlos, por decirlo de alguna forma. También trabajamos con Wisecout a nivel de estrategia, de balón parado. Porque a veces las imágenes que se le ponen a los jugadores en la cámara táctica es muy arriba y no se percibe bien ciertas cosas. También se trabaja a nivel de Wisecout. Y a nivel de probación física sí que es muy importante los datos. A nivel de prevención de lesiones, sobre todo ahí ya te podría hablar más el probador físico. Pero sí que a través de los GPS que llevan colgados en la espalda en los entrenamientos son capaces de predecir si a lo mejor hay una pierna que está trabajando más que la otra, posibles complicaciones que puedan llegar a tener, sobrecargas. Ahí predicen bastante el estado físico de cada futbolista. Entonces, un poco así a grandes rasgos son esos tres parámetros que utilizamos. Esas herramientas. A nivel entrenamiento, entiendo que también grabáis todos los entrenamientos, y tenéis también herramientas de monitoreación del propio entrenamiento, ¿no? Sí, a nivel, siempre que la tarea, el volumen de entrenamiento o lo que se va a hacer tenga cierta carga táctica, ¿no? Si un pospartido, por ejemplo, es más un compensatorio para los que no han jugado y una recuperación para los que jugaron. Entonces, ese tipo de entrenamiento no se graba, ¿no? Pero los que tienen cierta carga táctica, sí, porque ahí puedes modelar, ver cosas que crees que van a ir, que ves que el jugador no acaba de entenderlas, desde una perspectiva alta, cámara aérea, pues a nivel táctico se ven cositas. Perfecto. Felipe, todas estas tácticas que tu equipo trabaja, y que de alguna forma, como decía antes, también a través de Wild Scout, tenéis jugadas a balón parado y demás, ¿cómo se le ha trasladado a los deportistas? ¿Lo trasladáis vosotros a los futbolistas directamente? ¿Lo traslada al cuerpo técnico? ¿Tenéis alguna herramienta para hacerle llegar esos cortes? ¿Ellos los reciben en sus casas de alguna forma o simplemente no trabajan dentro del vestuario? Sí, Borja, te puedo hablar mejor de eso, todo lo que está con el primer equipo. Vale. Sí, mira, normalmente durante la semana, pues esto se le va pasando a los futbolistas. A veces se hace por líneas, por línea ofensiva, pues juntas a los jugadores de la línea ofensiva y le haces un pospartido de a ciertos errores o de cosas que crees que se pueden mejorar. A nivel general también hay vídeos pospartido, prepartido del rival, de estrategia de jugadores individuales del ataque rival que se les pone a los defensas. Hay un montón de situaciones. Se utiliza mucho el vídeo hoy en día, ¿no? Es una herramienta que está ahí, que podemos utilizar a nivel de datos también y se utiliza y se le hace llegar al futbolista. Hay que saber hacérsela llegar también. Tampoco es cuestión de congestionarlos. Hay que ir poco a poco, sabiendo en qué momentos y según qué cosas. Depende el futbolista también. A veces hacemos vídeos individuales también. Es muchas situaciones que vas dando en función de lo que vayas viendo. Hay semanas que es mejor no poner nada por lo que sea, por temas psicológicos, que tengan más presión, más carga emocional. Hay semanas más difíciles para... Hay que ir viendo un poco qué es lo que se le va poniendo. También tenemos una plataforma donde podemos hacer llegar vídeos individualmente a través del teléfono, de la aplicación. Pero ya, tío, que todo esto va en función de lo que vaya pidiendo el míster, de que sí es el momento o no de ir poniendo las cosas. Vale, perfecto. Vale. Y desde el punto de vista, Felipe, un poquito de eso que decías antes, cuando hay distintas ligas y se trabaja con tanta amplitud de jugadores, ¿cómo se realiza ese trabajo? ¿Tu equipo se desplaza a ver esos partidos? ¿Utilizáis más Wisecout para ver distintas... ¿Cómo organizáis ese trabajo para estar atentos? Y, sobre todo, el RACU Celta, que es un club que, además, se está fichando en determinados mercados, que, de alguna forma, probablemente no sean los mercados habituales. Y viajamos mucho. La verdad es que los scoutines viajan mucho. Y, bueno, por ejemplo, Portugal, España, claro está, Italia, Francia, Dinamarca, Suecia, Bélgica, Holanda y, después, de Sudamérica, sobre todo, Argentina y Brasil. Son los sitios donde más viajamos. También, a veces, en casos especiales, Colombia. Bueno, son ya situaciones. Yo creo que, antes de llegar yo también a Ecuador fue alguna vez Borja, Perú. Bueno, al final, tratamos... Lo que pasa es que hay sitios donde vamos fijo, porque son ligas que controlamos más y otras que, a veces, ya vamos porque hay una situación, una alerta, una situación de algún jugador interesante y vamos ya directamente a ver al jugador. Pero sí que viajamos mucho y, bueno, porque el Guay Scouter está muy bien y cualquier plataforma que nos ayude está bien verlo, pero ver en directo siempre te ayuda mucho más. Las circunstancias se hacen para que en directo no solo veas al jugador, sino muchas más cosas. Y, además, cada vez que viajas, y te mezclas con, pues no sé, te reúnes con otros agentes, con otros clubes, con todo, siempre acabas teniendo información, mucho más información obtienes. Aparte de ver jugadores información sobre situaciones, porque todo el mundo te da información y hablas de fútbol y entonces vas conociendo cosas que a lo mejor no te sirven para ese jugador, pero que vas a ver, pero sí para otro. Entonces, viajar para nosotros es muy importante. Vamos después también a los campeonatos Sud-20, Sud-21, seguimos también Sud-19 y Sud-17 a través de las plataformas y si hay algo o coincide, pues también lo vemos en directo. Tratamos de, bueno, de ir viendo jugadores jóvenes, aunque cada vez es mucho más complicado porque el mercado de los jóvenes se ha disparado tanto que es muy difícil ir a encontrar un jugador joven de las grandes ligas que ya no esté y que se ha ido a pagar precios que ha ido encareciendo no solo a los grandes, a los cracks como que han venido al Madrid, como Vinicius y determinados jugadores que han venido Madrid-Barcelona, sino a todos los que hay alrededor porque vas a Brasil y dices, no, queremos a este y entonces ya te piden burradas porque todo el parámetro que han puesto los grandes equipos es mucho más alto del que es la realidad. Pero sí que viajamos, tenemos la suerte de tener grandes scoutings que les encanta viajar, que les encanta, bueno, pues ir a los partidos y bueno, yo creo que a todos nos gusta y porque nos gusta ver partidos en directo porque es todo mucho más ameno y bueno, la verdad es que en ese aspecto no tenemos ningún problema y sí que controlamos bastante y vemos bastante sobre todo de todas esas ligas que te he estado diciendo. Después, bueno, pues casos especiales nos toca ir a otros sitios, pues Borja fue a un sub-20, sub-21 en Corea, ¿no? Sub-20, el sub-20 de Corea, el mundial, bueno, cuando hay aspectos y bueno, después a lo mejor esos chicos los acabas viendo un poco más arriba y también te sirve todo lo que has visto, no solo en ese determinado momento tienes la información de que ya los has visto incluso de sus 19, sus 17, bueno, tienes la información desde hace muchos años sobre esos jugadores. ¿Y esa información la vais siguiendo en alguna herramienta específica del club? O sea, ¿tenéis dentro de todos esos datos que recopiláis de las herramientas, después tenéis vuestra propia herramienta para incorporar ese valor que estás diciendo? Pero no lo del club, la verdad es que ahora están apareciendo, ahora por ejemplo la semana pasada, que viene, perdón, tenemos la presentación de uno que en el propio software, en los software del club podemos incorporar todas estas cosas, bueno, cada vez el mundo del fútbol absorbe mucho más de lo que hay a lo mejor en otras empresas y se van incorporando compañías que nos van a ayudar a hacerlo todavía mucho más fácil. Pero, bueno, para nosotros lo más importante y todo sigue siendo dar las gracias a Salva, pero el ojo humano para nosotros es muy importante, sobre todo después cuando lo podemos ver en directo. ¿Cómo de, lógicamente, estáis trabajando con ReLab y con Salva, con lo cual es evidente que no sois escépticos en esto del Big Data, pero ya dándole un paso más allá y ya casi para darle paso a Salva, ¿cómo veis vosotros la inteligencia artificial y ese poder predecir incluso qué es lo que va a pasar en un partido en función de los métodos de juego de un equipo, de otro, de los jugadores que jueguen? ¿Cuál es vuestra percepción de esta, de alguna forma, de esta tendencia de la inteligencia artificial aplicada al mundo del deporte? ¿Borja o Felipe? A nivel, bueno, es importante. Te decía antes, por ejemplo, la preparación física, el predecir cuando un jugador está en riesgo de lesión es súper importante. Es súper importante tener estos datos. Al final, lo que te ayuda es los datos es a ver situaciones antes. Un poco el caso que nos pasa con Salva, pues a lo mejor alguna liga que no eres capaz de controlar del todo, si te hace un filtro y algún día viajas allí y eres capaz de llegar con la chuleta, por decir una forma, de lo que te vas a encontrar, pues es importante. Y a veces en blanco, ¿no? son situaciones que te abren, que te solucionan cosas, te abren las posibilidades y en ese sentido pues hay que trabajar conjuntamente. Pero si es importante para mí y luego el directo no, eso no se paga. Yo, Salva, me puede pasar un jugador de un medio centro porque hago la misma posición que está muy bien, que tiene unos parámetros buenos, ¿sabes? pero el ir a ver el directo y el detalle es simplemente ver si domina el espacio o si gira el cuello antes de recibir, eso los datos no nos dan. Entonces, hay cosas que el directo te da que no, es un poco todo, es combinar todo, es no despreciar nada, ¿no? Por esa forma. Sí, yo creo que, que bueno, que para nosotros es como si fuese un scouting más que se mueve en otros parámetros que coinciden muchísimas veces las listas que nosotros hacemos unas listas posiciones en un determinado sistema y las listas que él nos pasa de determinadas ligas, claro, quitando un poco lo que son los más grandes a los que no podemos acceder, pero sí a otro tipo de jugadores y muchas veces coincide con la visión de lo que nos dan, de lo que me dan a mí los scoutings. Entonces, a partir de ahí para mí la mayor facilidad que tengo es que en este caso en menos de un minuto él me da los parámetros de cualquier jugador que le pida. Entonces, yo también la confianza viene porque me coincide mucho con lo que nosotros vemos. Entonces, eso significa que bueno, que hay algún jugador que no, pero bueno, en un amplio porcentaje sí coincide. Entonces, yo que le llame, por ejemplo, en un mercado como el de invierno, como que vas apurado y le diga pásame los parámetros de cualquier jugador y esté o compáramelos con el lateral izquierdo que tenemos nosotros para ver o compáramelos con el otro. Bueno, hay una serie que ha ido incorporando desde que ya llevamos tiempo con él que eso me ayuda a tener una visión en determinados momentos en los que la cosa va muy rápido y no tienes tiempo para tener esa visión general de ese jugador. Después, claro está, yo lo hablo con los jugadores o perdón, con los scoutings que os parece este que os parece el otro no sé, yo al final no le hago trabajar mucho pero hay momentos en que sí le hago trabajar y le digo dame los cinco mejores de tal liga en la posición de lateral izquierdo o de lateral derecho de la posición que le mandemos y eso bueno, pues nos ayuda más allá de esas ligas o de eventos que nosotros no podemos ir y que él tiene controlados. Perfecto, pues entonces siendo un poco tu consejo vamos a hacer trabajar a Salva y muchas gracias a los dos por este momento y por habernos explicado un poquito cuál es la metodología Real Crucelta Vigo en el mundo del scouting y de análisis y ahora vamos a dar paso a Salva que de alguna forma nos va a contar las tripas tecnológicas de este procedimiento. Salva, lo que en este momento ya es tuyo vale, no sé Felipe y Borja si queréis quedaros o queréis... Yo me voy a quedar a escucharlo Se quedan a escucharme para luego echarme la bronca cuando todo esto... No, no te la echaré aquí. Perfecto. No, no, pues como dice Felipe nosotros llevamos con el Celta bastantes años ha cambiado bastante el panorama este de los datos en los últimos años ahora se cubren muchas más ligas que se cubrían antes con parámetros posicionales de los equipos los parámetros también han mejorado en cuanto a la precisión y yo sobre todo lo que más valoraría desde el punto de vista del club o valoro es que te ahorran mucho tiempo sobre todo como dice Felipe en mercados que vas apurados los clubs de fútbol profesionales reciben cientos de jugadores si no miles de distintos clubs que te quieren ceder jugadores de representantes etcétera y entonces se puede perder mucho tiempo si tienes que ponerte a ver todos en vídeo entonces por así decirlo la máquina donde si no falla con el ojo humano es que los jugadores que son muy malos o no tienen el nivel que el club se marca entonces ahí es muy fácil pues mira tienes un gráfico fácil de interpretar sabes que jugar no va pues no gastas tiempo en vértelo y luego tampoco falla la máquina en los jugadores que son súper buenos en esto todo el mundo está de acuerdo si te enseña un gráfico de Messi sale genial si te hagas un gráfico de Yago Aspa sale genial y es un poco entre las dos aguas estas donde sí hay más discrepancias dicho lo cual los algoritmos lo hemos creado gente que pues que venimos del mundo del fútbol yo hubo un momento en mi vida en el que trabajé en Banco Testo y ahí aprendí mucho de lo que vienen siendo los datos porque hay muchísimos más datos no en cantidad porque cantidad hay más en fútbol porque hay 22 jugadores y no 10 pero sí que es más hay un histórico más amplio porque ligas como la NBA recopilan datos desde hace décadas cosa que ahora en el fútbol es como bastante nuevo lo que decía Borja yo estoy totalmente de acuerdo el scouting de Big Data por llamarlo de alguna manera no va a sustituir al ojo humano al final tienes que ver los jugadores en directo y hay muchas cosas como él ha dicho que no te van a dar los datos por ahora desde luego no te lo van a dar que es como como se prefieren jugar antes de recibir luego por todos y luego toda la inteligencia está soft por así decirlo como el lenguaje corporal como reacciona cuando le cambian como se habla con sus compañeros si se le lía el árbitro si le saca una amarilla etcétera me acuerdo además de un jugador hace dos años que antes de un mercado Felipe me dijo que le gustó mucho que lo encontró gracias a no diré la liga pero luego me dijo que fue a verlo en directo y le dijo que era un Broncas y que por eso no lo he seguido lo dejó de seguir pero ese tipo de cosas nunca te lo va a dar la máquina entonces bueno tengo aquí una presentación que os enseño así rápido Felipe me ha dicho que enseñe como si fuese yo a venderle de nuevo Drip Lab pero bueno ya os enseño un poco he puesto solo un ejemplo de un jugador nuestro porque yo en aquel momento enseñé un ejemplo de un jugador nuestro que era Johnny Otto que siempre me parecía un jugador muy difícil de reemplazar por el mero hecho de que era un lateral que jugaba perna cambiada y no hay muchos de esos pero bueno lo que os comentaba básicamente nosotros no recopilamos datos sino los compramos los datos oficiales que generan los feeds como el que dice antes Borja y pasan por Drip Lab y al pasar por Drip Lab se convierte en ¿se me ve en la cámara? ¿perdón? Sí Sí, vale y se me ve en la pantalla quería decir y entonces bueno pues esto lo convertimos en Insights pues aquí tenemos el mapa de remates del año pasado de Yago Aspas aquí básicamente lo que tienes es un modelo nuestro que dice que debería haber marcado 9,7 goles marco 15 entonces bueno te va diciendo ya un poco una pista de que es un buen finalizador finaliza más de lo que debiera bueno pues eso hay como 2.000 eventos por partido hay unas 10.000 12.000 líneas de código y se genera muchísima información telemétrica donde están los jugadores y demás y bueno Drip Lab entonces también ha crecido el Celta de Vigo yo siempre estoy muy agradecido sobre todo al Celta de Vigo como institución y a Felipe como persona que creyeran en nosotros porque fue el primer club de primera división de España con el que jamás trabajamos y con el que estamos muy orgullosos de ser parte de la estructura Drip Lab también ha crecido ahora somos 10 personas y bueno trabajamos con clubs en Champions en Libertadores y demás y os voy a enseñar un ejemplo pero antes de hacer eso ¿para qué vale básicamente la metodología? bueno pues para la adquisición de talento seguimiento de la evolución de los jugadores puede valer hasta para negociar los salarios si el otro club te pide mucho o el representante te pide mucho pues bueno hay unos benchmarks que te puedes marcar de bueno pues si nuestro jugador hace esto y gana tanto pues te puede ayudar en una negociación puntualmente analizar el rival y el prepartido que es algo que no hacemos en Vigo pero bueno básicamente lo que hacemos es más planificar las futuras temporadas los futuros mercados y sobre todo reducir la incertidumbre ¿no? antes de cualquier fichaje tienes un porcentaje de incertidumbre que lo vas a seguir teniendo igual con los datos pero se te va a minimizar porque a veces los ojos te pueden engañar entonces bueno os voy a poner un ejemplo aparte esto esto pues minimizar la incertidumbre yo diría que es el highlight de lo que de lo que podemos aportarle a un club como el Celta esto es un ejemplo de un radar estándar que el gráfico estándar que utilizamos es un gráfico de radar porque es un gráfico muy querido en el mundo del fútbol porque al fin y al cabo todos tienen un hijo o un sobrino o ellos mismos jugaban al FIFA entonces es un gráfico que se ha estado siempre presente en nuestras vidas y que la gente entiende cuanto más completo pues un jugador es más mejor por así decirlo y estos parámetros se pueden modelar si mañana Felipe nos dijera no queremos pasos largos queremos no sé qué pues bueno a la derecha hicimos otro para un club externo de otro país que nos dijo bueno esto es Van Dijk nos dijo pues queremos que metamos pasos largos por pasos completados ese ratio ahí pues siempre se puede siempre se puede modelar entonces bueno todas estas estadísticas hay como miles por partido que ya lo he explicado antes y a nivel de análisis de partidos bueno pues tenemos este es un partido 0-0 el Celta contra el Getafe el Getafe chutó 19 veces el Celta 3 acabó 0-0 pero bueno también te sirve para analizar cosas de tu equipo de tu rival cuánta probabilidad hay de que te marcaran este gol que hubo y demás que esto la última vez que estuve con Borja creo que discutimos por una jugada de un gol de Max si me acuerdo del Celta si si yo de ese burro no me bajo pero bueno sigo sin entenderlo que bueno está bien también para te sirve para reflexionar porque por ejemplo si tú vas a una lista como esta entonces aquí podemos Felipe y Borja pueden decir pues falta fulano o quién es este entonces bueno pues te ayuda a descubrir jugadores que a lo mejor tú a priori no pensabas o a reflexionar por el jugador que sí que crees que es muy bueno pues que sepas que los parámetros no los están tan buenos y te ayuda también un poco pues a tener una a verlo más o tener más más alternativas a la hora de ese jugador y demás tenemos muchas herramientas en cualquier caso nuestra cobertura es amplísima esto es uno de los grandes cambios que hemos tenido en los últimos años cuando yo conocí a Felipe tenía creo que las 20 ligas o algo así las 5 grandes las 5 segundas la Champions la tal y ahora tenemos básicamente todo hasta los sudamericanos son 20, sus 17 los mundiales junior y luego ligas mucho más recónditas como puede ser la tercera categoría de Francia antes no bajábamos esta subcual bajábamos la segunda ligas pues como decíais antes ¿no? cada liga cuesta dinero cada liga cuesta dinero exacto pero menos de lo que me paga Felipe pero bueno eso es otra historia y entonces bueno pues sirve para para complementar para complementar lo que el trabajo que ya hace el Celta de Vigo que es bastante especialmente con los recursos que hay él decía que tampoco es un club tan grande comparado con otros clubs de primera entonces bueno esa ventaja competitiva que pueda tener el Celta al ahorrarse tiempo de análisis tiempo de viajes tiempo de más pues luego eso se suele ver reflejado en la calidad de la plantilla que se puede llegar a formar nos hablabas Salva de las fuentes en esta primera diapositiva que ponías antes también Borja nos hablaba de MediaCoach o de Westcat ¿qué otras fuentes usáis? ¿cómo alimentáis? antes decías eso pues una infinidad de líneas de código ¿no? ¿de dónde las cogéis? eso las colecciona las colecciona en una empresa que se llama Opta que es de la misma que es la misma que alimenta MediaCoach de hecho no sé si esto es público y no es ningún secreto y ahí básicamente se generan todos los datos posicionales ¿no? pues en este caso por poner el mismo ejemplo Néstor Araujo todo el rato se sabe dónde está él en el campo en qué lugar con el balón si le pasas largo si le pasas con por eso se genera tanta información son tantas líneas de código esas líneas de código son muy difíciles de desgranar por un club internamente entonces porque primero porque los datos que como dice Felipe cada liga es dinero esas ligas cuestan más dinero si eres un club es la realidad si estás fuera es menos es menos y internamente un club tendría que contratar nosotros en DripLab somos 10 personas aunque yo soy el que trata con Celta con Celta entonces 10 personas que tienes que tener alimentando datos por supuesto cubrir sus costes sus sueldos y demás entonces básicamente lo que se hace es comprar los datos nosotros tenemos un servidor propio cada vez que acaba el partido nos tiran el archivo básicamente es un archivo es un XML nos llega se desgrana internamente y se va sumando a en el caso de los datos de Néstor Araujo se ponen encima cada partido y va creciendo la información del jugador y como él todos los demás perfecto y como interactuáis no solo con Celta sino con el resto de clubs o sea como es vuestro día a día como es el día a día de DripLab con un club como los clubes utilizan vuestro servicio es una plataforma para que el club pueda acceder y ver datos o le enviáis informes como es la interacción nosotros como de lo que estamos más orgullosos es de que hacemos los modelos a medida entonces si un club quiere unos parámetros u otros así no hay dos clubs con la misma historia si el club quiere nosotros tenemos nuestras plantillas y se modelan encima de esas como trabajamos con el Celta de Vigo hay como dos carriles uno que es más proactivo que es nuestro que nosotros definimos con Felipe unos parámetros de edad de mercados etcétera y cada X jornadas de ese campeonato mandamos un campograma como el que veis ahí con los mejores jugadores con los filtros que él nos diga especialmente siempre hay otro filtro que es el contractual que eso va mucho más allá del Big Dad sino para ayudar al club a tener una ventaja financiera a la hora de intentar ir a por un jugador pues si sabemos que acaba en 2021 pues ahora que estamos en verano de 2020 pues nos pongamos a verlo ahora y luego el caso es proactivo por nuestra parte ellos no tienen que pedir nada Felipe lo recibe en su correo electrónico cada X jornadas X jugadores y luego cuando hay algún jugador así interesante se los pasamos y luego está la relación más reactiva que es pues lo que te decía hay un jugador de club como el City como la Juventus y demás que tienen muchísimos jugadores para sacar la sesión o agentes que ofrecen jugadores pues entonces Felipe nos dice oye filtrame estos quiénes son los buenos quiénes son los malos compárame a este con este compárame a este con mi propio jugador en ese puesto como él ha dicho antes o va más allá igual Felipe y Borja están en un campo de fútbol en Brasil y ven un jugador que se interesa oye este quién es y digo pues mira pues ya interactuamos en directo pues mira este chico viendo el partido de su vida básicamente tenemos ya es un poco de hacerlo a medida de hacerlo a medida de las necesidades del club perfecto y si el club tiene fuentes eso alguna fuente propia para recopilar datos y demás las puede incorporar dentro de vuestro data layer de vuestro modelo de datos o sea ¿hacéis integración? Sí, hacemos integración y creamos modelos a medida con los datos del propio club con el Celta de Vigo la verdad es que nunca lo hemos hecho en estos años pero es un servicio que se ofrece por ejemplo y esto es bastante bastante o no puedo decir con quién pero en un club extranjero ellos tenían su propio la liga les proporcionaba datos físicos entonces les hicimos unos gráficos de pues que sepas que tu jugador comparado con los otros jugadores de la liga en su puesto no es tan rápido no es tan 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 les ayuda a ellos también saber un poco la realidad es que el ser humano no entiende cuál es la diferencia entre 29 kilómetros por hora y 29,3 pero claro cuando tú pones a todos los jugadores en una ristra de puntitos y dices mira tu jugador está aquí hay tíos que llegan a 32 te ayuda mucho a poner en valor en parametrizar esos parámetros entonces si el club trabaja con datos propios que consideran importantes se puede hacer por supuesto si tuvieses que decir bueno de alguna forma cuáles son las mejores prácticas en el mundo del big data aplicado ¿qué destacarías? ¿qué debería hacer un club más allá del celta de vivo? ¿qué debería hacer un club para empezar usar las tecnologías o un club que ya es puntero ¿qué hace un club puntero que ya utiliza la tecnología al máximo nivel en vuestros servicios? Bueno yo creo que los datos son muy importantes pero evidentemente no voy a ver porque lo creo compro lo que compro lo que vendo pero sí creo que antes de los datos hay ciertas herramientas como por ejemplo el vídeo herramientas como las que el celta de vivo utiliza Wisecout y demás yo le puedo decir a Borja es muy bueno un jugador este del delantero este del equipo tal pero si él no lo puede ver es un problemón ahora mismo se ha convertido en un estándar de la industria que haya vídeo en todos los clubs que no es ni nuevo pero hubo un momento en el que no lo había también es verdad entonces como vídeo lo considero una herramienta tecnológica yo lo considero un poco como la base de la pirámide prácticas de big data y demás depende un poco de lo que el club quiera o no quiera hacer lo importante que los clubs tienen que saber es que hay cosas que con los datos que tenemos no se pueden crear hay gente que va diciendo por ahí que se puede predecir cómo va a ser el jugador en dos años al fin y al cabo eso no deja de ser una estimación con un margen de error amplísimo y eso los clubs lo tienen que entender que hay limitaciones yo por ejemplo con los datos que tenemos hoy no tenemos los pies de los jugadores entonces si Felipe me dice Sala necesito un central zurdo yo le puedo yo le puedo decir mira mejor los centrales que jueguen en el perfil izquierdo yo no puedo decirle yo no puedo decirle y seguro que hay gente por ahí diciendo no lo tenemos es mentira no se tiene no se existe otra cosa es que luego cojas la lista de los mejores centrales sub 26 no se que tal te los ves en vídeo y ya filtras pero ya no estás filtrando por datos estás filtrando por vídeo entonces lo primero que tienen que saber los clubs es que hay limitaciones con los datos que parece que tiene una pena ante mi propio tejado pero es que es así todos los que hemos sido grandes jugadores como Borja como yo sabemos que las hay entonces lo más importante son las limitaciones y luego hay que intentar entender un poco lo que el club quiere que parece que es una tontería y es muy opio pero hay clubs y no digo que el centro sea así ni mucho menos de hecho no lo creo pero hay clubs que es un medio centro y no perfilan bien el tipo de medio centro que se busca y no es lo mismo un centro campista defensivo que otro aunque los parámetros sean iguales entonces definir ciertos perfiles de estilos de juego para mí son los que separan a los clubs que hacen una buena práctica del big data que de los que no porque muchos van a porcentaje de duelos aéreos pero no miran donde en el campo ocurren y demás esto se puede hacer entonces es básicamente la creación de modelos de contextos la creación de contextos que los clubs sí definen separan a los clubs que hacen una gran práctica de los que no dicho lo cual tampoco se te garantiza ganar una Champions o ganar la Liga o promocionar de segunda a primera pero sí que creo que las grandes por resumir las dos grandes prácticas una es saber las limitaciones que tienen los datos y dos es crear contextos alrededor del juego y si por hacerte una última pregunta ya para ir acabando también y dejando a Borja y a Felipe que también nos hagan una última reflexión ¿hacia dónde crees tú que será el siguiente gran cambio o la siguiente gran ventaja que nos puede aportar el big data la inteligencia artificial ¿cómo visualizas tú en un futuro próximo o no tan próximo los siguientes avances tecnológicos? Yo creo que los siguientes avances tecnológicos pasarán por tener datos más curados por así decirlo como por ejemplo que puedas hacer la pregunta de ¿quién ha entrado al zurdo? y no tengas que ir al vídeo para filtrarlo luego sino que lo tengas ahí directamente si hay mejores datos entonces para porque al fin y al cabo nosotros nos dedicamos a los fichajes y no fichajes sobre todo a los no fichajes al fin y al cabo por cada jugador que recomiendas hay 100 que tienes que filtrar que no se fichen yo creo que el gran avance tecnológico será que habrá datos más fiables y sobre todo una cobertura de datos más amplia en ligas que ahora mismo carecen de ellas por ejemplo la segunda B la segunda es una liga muy importante para el Celta de Vigo B y para el Celta de Vigo A indirectamente entonces por ejemplo esos datos no existen yo cuando conocí a Felipe a Borja no había datos de la liga portuguesa y es como de broma lo piensas ahora y es como no puede haber datos de la liga de Portugal pero es que no había datos de la liga de Portugal y un año después hubo y dos años después hubo Uruguay entonces por ejemplo por poner un ejemplo un no ejemplo el Celta de Vigo ficha Maxi Gómez y el Celta de Vigo me escribe en verano el señor Felipe me dice ¿qué opinas de Maxi Gómez? yo no le puedo dar una respuesta porque no hay datos lo vas a tener que fichar y si saldrá bien pues se le saldrá a la vieja usanza pero ahora pues yo creo que este tipo de avances que se cubren más por ligas con datos es el siguiente avance junto con los datos mejores y luego lo tercero será un avance en la modalización del uso de los datos a la parte administrativa deportiva de los clubes los contratos los traspasos o sea yo creo que va a pasar un poco como en la NBA que en la NBA los sueldos los traspasos y tal ya van hasta el céntimo hay números hasta el último céntimo aquí es mucho más a grosso modo 1.3 y yo creo que eso se va a modelar mucho más creo que va a afectar a la parte del negocio del fútbol deportivo perfecto bueno pues muchas gracias Salva y casi para acabar la sesión me gustaría Felipe Borja que hicieseis una última reflexión desde el punto de vista del scouting o desde el punto de vista de la innovación en este mundo o sea de vuestra experiencia casi os pido la reflexión contraria a Salva ¿qué es lo que más ha cambiado en este tiempo? ¿cuáles son los cambios que habéis notado más desde que habéis empezado hasta el día de hoy? Yo el otro día viendo a escuchando la charla que tuvo Oscar nuestro míster que estaba Fernando Vázquez y Curro Torres los escuchaba y recordaba bueno situaciones de Vázquez en su día que él comentaba en la charla que no creía mucho bueno que en su día que lo del videoanálisis todo esto que no que a sus jugadores que no no se los ponía y yo me paraba a pensar y digo ostras y es verdad si en mi época en 2004 o 2005 cuando estuve con él yo no vi ni un video del equipo rival pero ni uno y ahora estamos 15 años después que el jugador el jugador te solicita necesita esa información si no es como está desnortado por decirlo de una forma si en su momento me pasé dos temporadas y media recuerdo miento vimos un video previamente antes del partido contra el Cádiz que perdimos en casa y ya no se vio más pero bueno son diferentes momentos en aquella época pues no era habitual y sí que es cierto que te daba una confianza terrible porque jugabas contra el Real Madrid da igual que jugabas contra el Real Madrid y que para él no era importante contra quien jugabas y te daba cierta confianza pero ahora el jugador ha cambiado y el jugador ahora te reclama que quiere saber quiere saber qué hace el rival quiere saber cómo se comportan quieren tener conocimiento de lo que va pasando porque la metodología del juego también ha cambiado ha cambiado los modelos de juego ha cambiado cómo se trabaja y el jugador está adaptado a este mundo entonces pues como todo y esto evolucionará cambiará y lo iremos viendo Perfecto Gracias Felipe desde tu punto de vista tanto de jugador como de director técnico Muchísimo antes los agentes te mandaban los highlights entonces los highlights no hay no hay ninguno malo pues eso mandaban los DVDs una empresa que se encargaba de mandar DVDs compartidos completos cada uno vendía el producto si nos vamos antes no había ni ni vídeos y todo ha ido ha ido cambiando cada vez tenemos más herramientas más comodidad sobre todo con verlas todas las ligas del mundo podemos verlas y entonces tienes tienes más donde elegir pero el principal problema de cuando tienes más de donde elegir es el filtrar y ese es en realidad lo que más uno no puede ver por mucho que uno diga que ve todos los partidos no es imposible no hay tiempo para ver todos los partidos entonces lo importante es tratar de entre todo lo que tienes de filtrar y para eso están los scoutings que son los que ven el mayor número de partidos y entre todos tratar de hacer pues eso un filtro bueno y elegir a los mejores jugadores pero sobre todo ha cambiado en que tenemos mucha más tecnología y eso nos ayuda a la hora de poder sacar más rendimiento a nuestro trabajo y que sea dentro de lo que cabe y antes decía bueno que te puedes seguir equivocando pero es más fiable que contratar a un jugador por highlights o contratarlo al final sin haberlo visto nosotros también después un poco quería dentro de lo que es mi parte es cada uno es de una forma Borja es de una forma Ratkovich es de otra Santi es de otra Mario Ángel Medina al final yo creo que de mi parte de vista está en conocerlos a ellos y a veces pues también donde han jugado pues cuando hay un delantero pues en Mario me apoyo cuando hay un centrocampista en Borja y en Rale y en Ángel digamos que cada uno dentro de lo que es tienen una percepción a lo mejor diferente y cuando coinciden todos por eso ya es la leche entonces sí que estoy orgulloso y muy contento con los cinco estoy muy orgulloso de trabajar con ellos la verdad es que es un verdadero placer y quiero decirlo públicamente porque aparte que fueron muy buenos jugadores son muy buenos trabajadores en lo que hacen y son muy muy currantes perfecto pues muchísimas gracias a los tres por vuestro tiempo por vuestra experiencia y por haber compartido con CertaGap un poquito estos cambios tecnológicos con CertaGap un poquito más con CertaGap un poquito más con CertaGap